Soy colombiano, yo soy de allá, soy de Colombia Un país de fe, café, amor, botones Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón La que yo amó, muestra tu pasión A esta tierra que te vio nacer, no la dejes nunca de querer Ay Colombia, en lo nuestro, en lo nuestro hay que creer A esta tierra que nos dio ilusión, nota fuerza en el corazón Ay Colombia, si se puede, por el mundo muestra tu pasión Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón La que yo amó, muestra tu pasión Oh, oh, oh